Y ahora, sigamos unidos viendo la tele. Muy buenas noches, Bolivia. Sean todos bienvenidos a Fuera de Chiste. Con ustedes, Daniel Pese. ¡Basta! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Fuera de Chiste. Un placer poder compartir con ustedes algunas de las anécdotas que han disfrazado y forman parte de mi historial, que es bastante amplio, por cierto. El otro día fui al zoológico, zoológico, conste en acta que lo estoy pronunciando muy bien. El ingreso estuvo bastante fácil, me costó salir, tuve que pagar otra entrada. Pero bueno, le dije al guardián, maestro, ¿dónde está la jaula de los monos? Si no sabe volver, ¿para qué se va? Me dice. No, no me está interpretando. Yo vengo a ver, a observar a la fauna, flora y fauna. Entonces me topé con ese animal, ese que parece que la mamá era blanca y el papá era negro y no sé qué pasó, pero salió todo así. La cebra, ¿no ves? Entonces esto me hizo acordar que había un caballo, de estos caballos lo... Esos, los padrillos que se dicen, que son los que los unen con la versión femenina del caballo y a los tres meses tienen cachorro, ¿no ves? Esa onda. Entonces el tipo todo brioso estaba tomando agua. Y en eso de enfrente se había escapado una cebra, la del zoológico. Y este no había visto nunca una cebra. La miraba y decía, esto es más raro, estoy mal de los ojos, ¿qué es esto? Y la mina, ¿no? Y dice, disculpame, ¿qué sos vos? Soy una cebra. ¿Y eso qué? Bueno, mi padre era un caballo de color blanco, mi madre era de color negro y la fusión genética provocó esto que... Bien, ¿no? ¿Y vos qué sos, le dice la cebra? Yo soy un padrillo. ¿Y eso qué? Sacate el pijama que te lo explico, vas a ver. ¿Entendés? Claro. Claro. Está como ese motociclista, venía el motociclista. Y en eso venía un pajarito que estaba boludeando, el pajarito. Y el pajarito... ¿No lo vio el motociclista? Y le pegó en el casco y fue a parar 300 metros, el pájaro todo desplumado, una pata por acá. El pico así, todo torcido, hecho moco. Y entonces el motociclista... Le dio pena. Le dije, pobrecito, lo voy a ir a buscar. Lo va a buscar y estaba... Pecho, papá frita. Lo agarra como puede y dice, no, lo voy a llevar a mi casa. Se lo llevó a su casa. Lo pone en una jaulita. Estaba medio muerto el tipo. Le pone agüita, le pone pancito. Y al otro día en la mañana, tempranito, el pajarito pisa abrir los ojos. Y ve la reja, ¿no? Dice, miércoles lo maté al motociclista. Terrible, ¿no? Sí. Dice que este hombre, volviendo al tema... ¿Ustedes saben por qué los patos... Un pato no se lleva bien con los otros patos, ¿cómo se le dice? Antipático. ¿Cómo es el gusano que le dice al otro gusano? Negro, nos vemos mañana, me voy a dar una vuelta a manzana. Bueno, no, lo que le decía yo. Este tipo tenía 250 gallinas y tenía un gallo que era... Entonces el gallo cumplía con su labor que tenía que cumplir para que tenga los huevos correspondientes, ¿no? La gallina, ¿no? Entonces, pero claro, el gallo de tanta matraca quedó hecho pomada un día, no quería saber más nada, renunció. Así que este se va a la veterinaria, es buena. Necesito un gallo para las gallinas, usted me entiende, ¿no? Para el gallo. Entonces, tengo ese que está ahí, se llama Hércules. Miércoles. Cara de malo, el camba, así parado el gallo. Chamarra de cuero, tacha, polera de los Rolling Stones, cara de malo. ¿Y ese cuánto cuesta? 100 pesos. Me llevo a Sansón. ¿Se lo llevo a Sansón? Lo suelta Sansón ahí donde estaba la gallina. Y, ¿sabes? El plumerío. Volaba en la gallina. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, setenta, ochenta, noventa. ¿Señor, ochenta, 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 ochenta y cinco, ochenta y seis. El gallo. ¡Tum! Sansón estiró el pico. No, quedó hecho por más, el tipo era, pero tampoco para tanto. Y ahora le llevo a Sansón a la veterinaria y dice, Maestro, mire, se murió Sansón. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahí tengo a Terminator. No sabés lo que era el gallo. Tenía músculo hasta en la encía el tipo. Era una bestia. Tenía tatuaje por acá, por acá. Tenía manopla, zapato encuerado con tacha. Tenía de todo, la moto afuera. Se lo llevan a Terminator. ¡Bien, cole! Lo sueltan a Terminator. Ya te cuento. Las gallinas, todas sonriendo, por supuesto, pero volaban por todos lados. Y me tapó acá y por acá. Ochenta, noventa, cien, saltó la alambrada el tipo. Se fue para tu lado, agarró a la cocinera, la cocinera. La cocinera, soltame, desgraciado. Los caballos se escondían, se tapaban por todos los árboles. Se escapó y se fue a la mierda con el tipo. Tuve un desastre en el cementerio de... Bueno, ustedes me dicen. Yo soy el dueño del barrio y dice, miércoles, se fue a Terminator. ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, compañerito, qué sé yo. ¿Por qué no lo vamos a buscar? Bueno, lo van a buscar. Se van caminando, van caminando. Y allá a lo lejos ven un montón de sucha dando vueltas. Y ahí estaba Terminator. Ustedes se acercan despacito. Pobre Terminator, tan bien que hacía su labor. Las gallinas preguntaban por él. Bueno, lo sigan y lo encuentran así. Entonces se empiezan a acercar y dicen, Terminator, ¿estás bien? Shh, callate que me vas a espantar los sucha. Y dice, ¿qué tal? ¡Qué tal! Para ir cerrando, dice que había una mamá pingüina que estaba a punto de dar pingüinitos, ¿no? En el Ártico. 150 grados bajo cero. Fresquete estaba ahí, ¿no? Entonces la pingüina empezaba... Primer pingüinito. La mamá lo mira a los ojos y le dice, pipí. Y el polluelo dice, pipí. Lo deja ahí. Segundo. Sale. Pipí, pipí. Así como ocho. Y el último... ¿Sale? Pipí. Pupú. Pipí. Pupú. Bueno, caramba. Soy tu madre. Vos vas a decir lo que yo te digo. Yo digo, pipí. Y vas a decir, pipí. Pupú, pupú, pupú. Puta, que hace frío. Nunca. Que no queden güeyes, que no, que no, que no queden güeyes. Vaya. Vaya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señorita, mira, estás manejando sin cinturón. No tienes tus respectivos sellos. Ni más, vas a tener que acompañar nomás, señorita. No, mi oficial va a disculpar. Lo que pasa es que salí apurada de mi casa porque me tengo que ir al trabajo, pero nunca más le prometo. Nunca más yo me pongo mi cinturoncito. Está bien, no, yo pude entender. Pero la ley es la ley, pues. Ay, papá. A ver. Pero yo nunca más voy a apretar la ley porque ahora es que estoy apurada, tengo que ir al trabajo. Yo entiendo eso. ¿Sabes qué? Si yo te llevo allá, puta, peor va a ser. A ver, si quieres, aquí nomás podemos arreglar. Pero arreglamos, pues, aquí nomás. Imagínense, vamos a perder tiempo usted y yo. ¿De cuánto estamos hablando, digamos? No falta de una vez que demos como mí. Bájate un ratito, pues. Bájate, nada. A ver, espérame. Ya. ¿Pero no me va a llevar, no? No, no, no. Aquí nomás, pues. Ya, no me va a llevar, seguro. No, no te va a llevar. Ya. Yo le digo, arreglemos aquí para que estemos todos bien, yo tengo que ir a mi trabajo, no nos perjudico a usted y todo. Charlando se entiende la gente. Ya, quedemos en algo, pues. Este, tu cariño nomás, que sea. ¿Mi cariño? Claro, tu cariño nomás. ¿De verdad? Claro. Ay, mi oficial, es lindo, que es muy tierno. Ay, oficial, oficial, oficial. Ay, mi bonita oficial, oficial. Muchas gracias. Nunca pensé que esto fuera tan fácil. Nunca me ando sin cinturón, se lo prometo. Gracias. No. Ay, mi bonita, gracias. ¿Te sientes estresado, cansado y agotado? ¿No sabes cómo llegar al final del día con más energía? Toma cada día Farmatón, que es más que un multivitamínico, porque contiene extracto de ginseng G-115, además de vitaminas y minerales. Su fórmula suiza clínicamente probada mejora el rendimiento físico y optimiza la capacidad intelectual. Pasa a tu siguiente nivel de energía. Prueba Farmatón. Cuando tomas Farmatón, se nota. Ay, mesero. Mesero, mesero. Ay, señora. Ay, Dios, qué horror, qué asco. Mire, hay una mosca en mi salteña. Mire, mire. Ay, sí, señora, es cierto. Pero no se preocupe, detrás de la papa hay una araña. Ahorita se la come. Ay, Dios, qué asco. ¡Guácala! Fuera de chiste. Fuera de chiste. Con ustedes, Raúl Mamani. Gracias. Muchas gracias, amigas y amigos, por paradójico que parezca. Hoy, acá en televisión, vamos a hablar de la radio. Porque la radio es bonita, ¿no? Te hace imaginar cosas, ¿sí o no? Que uno imagina, por ejemplo, en esos programas, dice, en el espacio cultural, escucharemos la quinta sinfonía de la obra de John Hans Sebastian Mamani. ¿Lo conocen a ese autor? Buenísimo. O cuando hay un programa romántico, ¿no es cierto? Que dice, este poema va dedicado para Silvia de parte de Alfredo. Y dice, si pudiera no quererte, no sería tal y como soy. Solamente con mirarte vuelvo a amarte. Y aquí estoy. No. Y las chicas alucinan, se enamoran de esa voz. Y dicen, ¿cómo no quisiera conocerlo? Y algunas van, ¿no es cierto? Yo te, mire, esto es serio, ¿eh? Yo tenía un amigo que tenía un programa de radio juvenil. Entonces, las chicas enloquecían porque iban a recoger sus premios y se quedaban ahí. Chicas, ya recogieron su premio. Ya pueden irse. No, es que queremos conocerlo a Daniel. No es Daniel Pese, por si acaso. Dice, conocer a Daniel. Y bueno, ahorita sale. Y sale al rato Daniel. Era un, imagínense, bajito, flaco, panzoncito, medio pelón. Él es, y las chicas, mira la cara. Él es. Y todavía no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy todavía nos hacen imaginar cosas porque está ese programa de la tarde. La voz femenina sexy, seductora que dice. Y se le entiende siquiera. Y encima le le estruendo. Vamos a cantarte, vamos a cantar. Que está muy delito. Hoy yo me pregunto así nomás hablar con su cortejo. ¿Sabe qué, mi amor? Con su celular. ¿Sabe qué, mi amor? Te quiero mucho. ¿Sabe qué, no viviría sin ti? Ay, qué cansador. No, pero imagínense, antes inclusive había radionovelas. Los más antiguos, si preguntan a su papá, por ejemplo, estaba. La pasión de Silvia Eugenia. Y entonces la voz relatora era muy importante. Silvia Eugenia está cautivada por la hermosura de su amado. Y no puede hacer otra cosa que perdonar la traición. Y dice, Yasmany, te amo, Yasmany. Y uno imaginaba, incluso había radionovelas de acción. Por ejemplo, ya desde Leo en la calle ya escuchábamos el efecto de... Calimán. El hombre, increíble. Y uno se imaginaba, ¿no? Calimán está rodeado por hombres lobos. Y su pequeño y valiente amigo, Solín, está desesperado. Se aferra a su héroe y le dice, Calimán, los hombres lobos, Calimán. Calimán, ¿qué hacemos, Calimán? Y con voz serena, su héroe lo contiene. Serenidad y paciencia, mi pequeño y valiente amigo. Hasta la voz tenía que ser elegida, porque no podía ser... Calimán está rodeado por hombres lobos. Calimán, los hombres lobos, Calimán. ¿Qué hacemos, Calimán? Y que la voz de Calimán fuera... Caliate, pues, usted está tanto molestado, oye. Pues también más me está poniendo nervioso, oye. ¿Para qué vienes, pues? Yo te he dicho, ¿qué te quedas con tu mamá? Vamos, nomás, vamos, como siempre quiero estar... Calceura. Así, no. Pero está... Sí, gracias. ¿Quién no ha escuchado transmisiones de deporte, fútbol, por la radio? ¿No es cierto? Pero es una locura cuando estás de viaje, por ejemplo. ¿No? Estás, por alguna razón viajaste y en el camino, la radio del coche, ¿no? Y esas interferencias locas, que... Ataque el conjunto, selecto, lleva por el lado izquierdo... Es un espectáculo, aparte de lo que ocurre en el estadio. Lo que se perdió la gente por no venir, es maravilloso. Y uno se antoja, ¿no? Es maravilloso. Ataque el conjunto, visitante. Está... Y por ahí se cruza, porque estás en el campo, se cruza una radio... ¡Gol, gol, gol! ¡Ey, Brasil! Y sigue... ¡Atención! ¡Es penal para el conjunto de... ¡Penal, penal! ¡Remató! Y la palabra de Dios nos dice... No, joder. No. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora hay, ¿no? Esos que dicen... ¡Es tiempo! ¡Tiempo y marcador! ¿Por qué ponen esos efectos? Yo siempre de chiquito escuchaba eso y decía... Debe ser transmisión de Marte o de Júpiter... Y son los marcianitos, ¿no? Pero, inclusive, le ponen nada que ver, ¿no? La voz del relator es de acción, ¿no? Pero su voz comercial, nada que ver. Parece querer ser romántico, ¿sí o no? Atención al peligro, remate violento y falló, 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 falló. Pero usted no falla el elegir herramientas, Toyo. Las únicas herramientas hermosas y duraderas. Pero es chistoso cuando tú estás al tanto, es el partido final con tus amigos. No hay quintos para ir al estadio. Te castigaron como a tus amigos. Y uno tiene que ponerse la radio, la radio del abuelo, ¿no es cierto? Con la antena de alambre. Y un compañero ahí. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y están escuchando... ¡Ataque al conjunto! ¡Se le está llevando! Y ya no la tienen porque están charlando también. Ya va a acabar, ya va a ser empate. Seguro penal. Y de pronto ya en el mundo... ¡Gol! 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 ¡Golazo de Spirelli! ¡La gallanta ganadora! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡En el último minuto de la partida se da el gol del campeonato! ¡Golazo de... ¡Gol! Por eso, señores, también disfrutemos de la televisión. ¡Muchas gracias y que pasen una buena noche! ¡I'm sexy and I know it! ¡Ven a ver, ratito! ¡Uy, te cago ahí eres! ¡Hola! ¡Hola, María! ¿Cómo estás, Daniel? ¿Ha llamado a algún imbécil? ¡No, caballero! ¡Usted es el primero! ¡Doña Juventud! ¡Pase! ¡Ay, cómo me la siento! ¡Ese Doña Juventud! Pero yo no la veía hace casi un día. Sí, doctor. Yo no la veía y ya la estaba extrañando. ¡Casi no vengo! No, Doña Juventud, la veo un poco cabizbaja, Doña Juventud. Es que ya creo que ya no soy atractiva para mi marido. Mire, Doña Juventud, usted sabe, el tema del matrimonio... Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema de las relaciones íntimas. ¿Cómo anda por ahí con su marido? Lo que pasa es que a mí me gusta más la Navidad que las relaciones con mi esposo. ¿Y eso por qué, Doña Juventud? Porque la Navidad sucede por lo menos una vez al año. ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! Con ustedes, Carolina Besolo. ¡Ay, gracias! ¡Más, más! ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Gracias, gracias. Realmente gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Son el mejor regalo que le pueden dar a un artista, la verdad. Muchas gracias. Pero, ¿no tienen algo más? No sé, algo lindo. Material, no sé. Efectivo sirve. No, lo que pasa es que hoy vine a hablar un poco de los regalos. ¿Sí? Amistad. Bueno, los regalos y la típica frase, no sabía que era tu novio. Sí, porque es muy difícil a veces entregar, ¿no? O buscar un regalo. Pero también a veces es mucho más difícil recibir el regalo y todavía mantener la sonrisa, ¿no? Como que es... Chocolate relleno de dulce de leche. Gracias, soy intolerante a la lactosa. Sí, es difícil, es difícil hacer los regalos. Pero, por ejemplo, los regalos de cumpleaños. Nunca falta la tía con plata que te hace el súper regalo que no le cabe en las manos. Sí, dice ella, recién le acaban de regalar. Un regalo que no le cabe en las manos. Súper bien envuelto, con el mejor papel, con el sticker de la tienda donde la compró. Y encima el ticket, ¿no? La factura. Claro, porque te lo da y te dice, mi amor, si no te gusta lo podés cambiar. Y vos, no, muy educadamente. No, gracias, tía. Si lo que importa es el detalle. El detalle de la factura. Esta frase, lo que importa es el detalle, es una frase que se utiliza mucho y muy seguido para los regalos. Sí, porque con eso justificamos lo barato que es, ¿no? Lo que importa es el detalle. Tiqui, tenga la cosa. Sí. Es como cuando estamos con el chico de nuestros sueños y de pronto en un momento apasionado lo miramos y... Bueno, lo que importa es el detalle. También está esta típica amiga, ¿no? Que te trae el súper regalo, súper tierna a ella, ¿no? Un regalo muy lindo, muy personal, acompañado de una tarjetita que dice, felicidades, amigui, que se te cumpla todo lo que pediste. Dios te oiga y ojalá, porque todavía sigo esperando la bicicleta que de cuando tenía 15, la muñeca de cuando tenía 8, el muñeco de mis 26. Y estos regalos, a ver, por favor, ¿quién no ha recibido alguna vez, hay otros que los coleccionan, pero alguna vez, el típico osito de peluche que entre los placitos tiene un corazón que dice, I love you. Sí, todo. Y hay gente que lo colecciona y en la bolsita, ¿no? Encima del rompero, porque son alérgicos. Pero igual lo coleccionan. Y este tema de los regalos es todo un tema, porque especialmente las personas muy cercanas a vos suelen regalarte cosas que te gustan. Y para eso vos les vas dando pistas, ¿no? De las cosas que te gustarían, de lo que querés que te regalen. Yo el otro día le dije a mi novio, mi amor, te cuento, me soñé que me regalabas un súper collar de piedras preciosas. Bello el collar. ¿Qué significará, no, el sueño? Y mi novio me dice, para tu cumpleaños vas a saber. Llegó, pues, mi cumpleaños y me llega, pues, con una cajita súper linda con el ratoncito, la abro. Era un libro del significado de los sueños. Bueno, hay que ser un poco perceptivo, ¿no?, para saber también qué regalar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive bastante lejos de la novia, entonces, este, estaba buscando un regalo para darle y ella, este, bueno, vive en un lugar donde hace mucho frío, ella vive en Europa, entonces, él le quería regalar algo que ella vaya a usar, ¿no? Entonces, decidió comprarle unos lindos guantes y fue con la hermana de la amiga para, para comprarle los guantes, así que, lo escogieron, los envolvieron, pero la vendedora se equivocó y como la chica se había comprado una tanguita, se equivocó y envolvió la tanguita a la vendedora y le mandó la tanguita, los guantes se quedaron acá y junto a la tanguita, que el novio no sabía que la había enviado, le envió una linda carta muy cariñosa diciéndole lo siguiente, mi amor, elegí este regalo porque he notado que no usas nada cuando salimos por las noches, si no hubiera sido por tu hermana hubiera elegido con largos botones pero ella se probó esos cortos y juntos verificamos que son más fáciles de sacar, hubiera que elegir un color más adecuado pero la vendedora me mostró los que ella estaba usando hace tres semanas y no se le nota la mugre para nada, les pedí a la vendedora y a tu hermana que se probaran estos que compré, las dos se veían muy bien con ellos, cuando te los saques no te olvides de ventilarlos un poco antes de guardarlos porque es natural que tomen un poco de humedad espero verte los puestos pronto con todo mi amor Manuel podata me enteré que la última moda es usarlo doblando los un poquito hacia abajo para que se vea el peluche a los dos días terminaron bueno pero para que les quede claro este tema de ver los regalos no hay que preocuparse mucho yo por ejemplo para mi cumpleaños no me den nada no se preocupen por darme un regalo si es lo de menos prefiero el efectivo gracias viejita ¿qué pasa viejo? mira te escribí un poema a ver escúchalo bien si pudiera no quererte no sería tal y como soy solamente con mirarte vuelvo a amarte y aquí estoy ¿ah? ¡qué romántico! sí mira yo también te escribí algo a ver pero mejor recítamelo tú quiero escucharlo de tu melodiosa voz a ver lo que ayer nos unió hoy no se para ¿cómo? este dice viejo no se para uno dos uno dos ¿ya has de papita contando el número? no estoy revisando tus calificaciones fuera de chiste fuera de chiste con ustedes Grisel Quiroga gracias qué lindo público caramba me voy a entrar bien me hace bien a mi ego ¿cómo están? buenas noches bueno yo contentísima con esto de las cirugías plásticas qué belleza que podamos mejorarnos corregirnos chapearnos y demás ¿no? o sea yo no tengo ninguna todavía o sea el odio todo natural pero a ver aquí ¿quién están a favor de las cirugías plásticas? mierda nadie quiero verlos pues de aquí a 10 años ¿y en contra? te voy a cambiar de monólogo no está bien es verdad hay gente que está a favor hay gente que está en contra y demás hay pues gente que exagera también ¿no? le dan mujeres que se hacen estirar la cara y a uno ni ni sabe qué expresión estoy bravísima ¿no? o sea no sabes lo triste que estoy hermana quiero llorar es verdad hay gente que exagera ¿no? qué gracioso que es tu chiste no puedes ni reír ¿no? es verdad estoy de acuerdo en eso con ustedes pero está bien que podamos tener algún método que nos ayude por ahí a mejorar una cosita y otra que a veces nos incomoda ahora es verdad que la cirugía plástica también uno empieza a hacerse una y después ya no puede parar de hacerse más digamos no puede parar es como ver el programa de chismes ¿no? empiezas y ya te enganchas digamos no puedes cambiar de canal entonces pasa es verdad que es así por ejemplo la otra vez yo estaba ahí en el baño ¿no? alistándome y sin querer pues pensé en voz alta ¿no? y me miro en el espejo y digo ay como quisiera tener mis lolas más grandes ¿no? así y lo dije en voz alta y estaba mi gordo ahí al lado y en vez de decirme no mi amor te ves bien como otras veces lo hace me dijo pues me dijo y me dice pero sabes que tienes que hacer me dice si las quieres más grandes deberías pasarte un pedazo de papel higiénico entre los pechos y frotarlo así y así le digo van a estar más grandes mis lolas sí me dice estás seguro y empecé yo con el pedazo de papel higiénico y frote que frote que frote ¿no? entre las lolas claro porque así somos las mujeres ¿no? lo que nos digan nosotros lo hacemos para estar más lindas y le digo oye gordito ¿y cuánto tiempo tengo que estar frotando el papel entre mis pechos para que estén más grandes? me dice ¿puedo seguir así? me dijo todos los días durante varios años me dice ¿durante varios años? digo mi amor ¿estás seguro que si me lo froto el papel todos los días durante varios años mis lolas van a crecer? me dice claro pues si lo mismo te ha pasado con tu culo me dijo ¿cómo no va a pasar con tus tetas? qué desgraciado casi lo mato o sea lo que puede hacer un hombre con tal de no pagar unos dos mil dolarcitos pues cuánto más digamos qué gran cosa pero bueno así me dijo y es verdad lo entiendo porque a veces los hombres tienen miedo que exageremos y todo eso pero ojo no somos solo las mujeres las que nos enganchamos con las cirugías plásticas hoy en día los hombres también y no solo hablo del implante de pelo porque Dios mío que haber calvos en este mundo oye pobres hombres lo que nosotros somos gordos ellos calvicie ¿no? todos los hombres también se enganchan en la cirugía plástica porque esto me recuerda a un tipo que él se sentía muy así estaba medio bajoneado y el día de su cumpleaños él decidió regalarse un estiramiento de cara total ¿no? porque él quería verse más joven y salió le estiraron la cara y qué sé yo salió de la clínica chocho el tipo tenía 47 años él entonces y ven ya para hacer la prueba porque uno lo primero que quiere es ver la reacción de las personas se va a comprar el periódico y le dice al señor al del periódico oye señor disculpe no quiero sonar mal pero usted cuántos años me da le dice ¿no? y el que vende el periódico lo mira unos 32 años le dice ¿en serio? sí porque tengo 47 ah bueno y un 32 chocho el tipo entonces ya el ego pues ¿no? se va a la farmacia y compra ¿no? sus viagres todo lo que tiene que comprar y le dice no la de la farmacia le dice este señora disculpe ¿cuántos años me da usted? ¿no? olvídese del viagra digamos ¿no? solo por mirar a mí y la señora le dice unos 29 años ¿29? sí tengo 47 lo grita chocho ya el tipo se sube al micro dijo vida nueva y entonces la viejita estaba a su lado así ¿no? y le dice oye abuelita disculpe este ¿usted cuántos años me da? y la abuelita le dice pues mire joven me dice yo ya estoy bastante mayorcita y mi vista me falla pero yo cuando era jovencita tenía un método infalible para descubrir la edad de las personas ah sí ¿cuál era ese método? bueno yo tengo que meter la mano en su calzoncillo ¿no? y al cabo de un rato yo le voy a decir su edad exacta y el tipo así ¿no? ven el micro bueno no había casi nadie a ver pues ¿no? total por último háganse pues ¿no? una frotadita cualquiera bueno entonces oh por Dios lo dije o lo pensé entonces le dice ¿no? ya entonces meta la abuelita mete la mano al bulto y sácate que sácate diez minutos la abuelita frota que frota frota que frota la abuelita y al cabo de los diez minutos le dice bueno joven le dice usted tiene cuarenta y siete años el hombre sorprendió pero no puede ser ¿cómo sabe? es que yo estaba atrás de usted en la farmacia le dice la abuelita estas abuelita de que cuida chicos cuidaban los micros pero ahora la cirugía plástica no es lo antes era lo común pues ¿no? glúteos nariz lolas normal pues ¿no? implante y demás no ahora la cirugía plástica te puede corregir todo les digo todo ¿no? de verdad es increíble ustedes han debido escuchar hablar de la vaginoplastía creo que está muy claro digamos qué es lo que corrige no les tengo que decirlo por favor ayúdenme esto les cuento aquí muy en secreto en confidencia porque ahí me contaron una señora estaba muy avergonzada con el área de los labios que no son los labios de aquí ¿no? entonces ella recurrió a un cirujano plástico para hacerse una vaginoplastía porque los tenía un poco ¿no? ¿no? me encanta este público todo lo entiende así rápido entonces ella muy avergonzada porque no es lo mismo decir ay hermana me hice las lolas a que ay me hice una vaginoplastía pues ¿no? entonces le dijo doctor por favor yo le exijo extrema confidencialidad en esta cirugía soy me avergüenza de verdad mi vida sexual está terrible por nada más entonces el doctor no, claro que sí que no sé que usted tranquila la señora sale de la cirugía del quirófano no se encuentra y cuando llega al cuarto para reposar encuentra tres rosas bien acomodadas al lado de la cama ah no dijo este desgraciado ha contado alguien no puede ser llámeme al doctor y viene el doctor ¿qué pasa? señor usted le dije doctor que esto era de extremo secreto le dice ¿cómo va a contar? no sé qué pero ¿a qué se refiere estas tres rosas? le dice ¿de quién son? no, no un ratito señora le dice yo he sido yo soy un doctor ético he cumplido la primera rosa es mía es de parte mía porque usted ha pasado por este proceso sola y me dio lástima la segunda rosa es de mi enfermera que la asistió a usted y a mí en la cirugía y ella se identificó con usted porque hace unos años ella pasó por el mismo procedimiento ah bueno le dice entonces y la tercera rosa no señora esta tercera rosa es de un herido de arriba de la unidad de quemados que le quiere agradecer por sus nuevas orejas le dice muy fuerte ¿no? bueno era mejor que no lo cuente ya tarde por eso hay que tener mucho cuidado o sea la moraleja porque aquí no es nada más venir a contar sus chistes así fuertes porque sí la moraleja es para que ustedes tengan mucho cuidado con qué cirugía se hacen con quién y demás ¿ve que se aprende de todo esto? muchas gracias buenas noches vamos aquí en otra edición vespertina de Noticreo son las tres y cuarto de la mañana un poco tarde se me hizo van a disculpar pero de todas maneras tenemos toda la información que ustedes estaban necesitando hoy Noticreo no vamos a tener titulares en el mismo pero sí tenemos suplentes un chiste futbolero que imbécil no tenemos titulares porque tenemos suplentes ok hemos mandado nuestro corresponsal Pepe Primicia hasta Rusia centro de la ex Unión Soviética para conocer más acerca de este pasado y la historia de este gran país adelante Pepe desde Stalinskis buenas noches desde Estudio Central y aquí estoy en Rusia un frío de la miércoles 40 grados bajo cero acá como están muchachos bueno como sabrán Rusia fue parte un pedacito importante de la Unión Soviética hubo también las guerras frías pero claro no va a ser guerra caliente acá hace un frío ya te explico tengo congelada toda la situación sí en ese entonces el que tenía el mapa acá en la cabeza era presidente el de la Gorbachev la perestroica la minestroica el minestrón y todas esas cosas parece que Gorbachev no le fue muy bien con esto de la presidencia no ganó mucha plata me estoy quedando de frío y ahora está pensando ponerse una una chopería aquí en en la peatona no sé que el miércoles va a venir a caminar en la peatona pero va a ser Gorbachev va a ser unos chopes espectaculares Gorbachev así que yo me sumo creo que me voy a ok gracias Pepe por ese informe desmenuzado prolijo y bastante intencional tarado ok nos reencontramos Dios me dio de mañana después de esta noticia realmente impactante gracias a todos ustedes gracias te voy a matar tarado como vas a mandar una nota así porque no lees un poco bruto estamos estamos ok estamos haciendo una obra de teatro con Pepe Primicia y yo le digo tonto él me dice a mi lindo no se lo pierdan próximamente no te creo fuera de chiste fuera de chiste con ustedes Sergio Mier no ya me dio vergüenza así chau nomás bueno ya ya está bien ustedes ya me conocen mi nombre es Jonathan no ve si y bueno ustedes pues a mi ya me gusta venir aquí aunque ya sea tímido pero charlo con ustedes no ve yo siempre tengo miedo a hablarle a las mujeres pero hoy día ya decidí la primera chica que pase le voy a decir oye quiero besarte ya mentira es que no me animo voy a hablarle a las chicas y el otro día uno de mis amigos me dijo ya tienes que hablarle yo le dije es que cuando ya llego adelante así de la chica ya se me nubla todo y no sé qué decirle no me salen las palabras me dijo yo te voy a dar un consejo cuando estés ahí al lado pregúntale cómo se llama y depende de lo que te diga cómo se llama lo relacionás con algo y le charlás no entendí le digo no ya te voy a dar un ejemplo mira cómo te llamás si se llama Claudia vos decís Día qué lindo Día no Claudia Día ah ya me puedes dar otro ejemplo ya digamos cómo te llamás Valeria ah vale más vale solo que mal acompañado ¿no? Valeria ya gracias gracias bueno mi amigo se fue y yo me fui así pero me fue muy mal con las chicas igual sí fue un desastre y después me lo pillé de mi amigo y me dijo cómo te fue mal contame qué pasó no ay no más no te cuento me da vergüenza ya contame no contame ya fui a una chica y le dije cómo te llamás Penélope me dijo y a otra le pregunté cómo te llamás Manuela me dijo uy se enojó con lo que le dije yo no se enojaron las dos harto bueno yo creo que a mí me da vergüenza hablar con las chicas porque mi papá siempre así me hablaba cosas malas de las mujeres hablo de mi papá él me decía una vez me dijo hijo vos sabés cuál es la diferencia entre una princesa y una bruja no le dije 20 años me dijo y la diferencia entre una novia y tu mamá no 20 kilos me dijo y este amigo que siempre me aconseja pero dale animate lleva a una chica al cine y yo es que no tengo plata pero trabajar no es que yo algún día sueño con ganarme un millón de dólares como mi papá si tu papá se ganó un millón de dólares no él sueña lo mismo así me dice pero bueno tenés que sacarle a las chicas a ver por lo menos si no tenés auto sería buenísimo que la saqués a pasear ponés musiquita eso le gusta a las chicas yo a veces mi abuelita me presta su peta si mira está allá y mi amigo ve ah que está bonita la peta si es una linda peta roja me dice no es peta blanca le digo no si es roja no es blanca si de aquí yo estoy viendo que es roja si es que calienta un poquito de verdad pero bueno animate a salir con las chicas anda ponete elegante no yo siempre estoy elegante le digo bien peinadito y me pongo con mi perfume de Ben 10 del espacio le le digo algo no ponete algo de hombre ah ya bueno y así pues me fui a la tienda y le dije señora quiero algo de hombre véndame un desodorante le dije de bolita no de axila nomás todo me sale mal tanto que mis amigos hablarle a las chicas hablarle a las chicas y en el curso pues me distraigo el otro día llegó el docente y me agarró desprevenido y me dijo Jonathan a ver dígame cuánto mide la milla la milla cuánto mide la milla más que la tuya le dije chao ande ande medio que la llevo niña al zoológico al zoológico ajá va a ir a ver animales cuáles 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 no lo que pasa es que dice que se incendió el zoológico incendio en el zoológico ajá la jaula del oso se prendió fuego la jaula del oso ajá y quién fue hoy día no sé sospechan de la llama gracias muchas gracias amigos y amigas quienes nos ven por la red unitel muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes por haber venido y como ya es característica mía la yapita estaba un viejito 87 años cumplía y nadie le había celebrado así que se fue a comprar su tortita se fue a la tortería saca su tortita y buenas tardes y no falta un pícaro ¿no? que lo dicho ahí ahí está la tortita va a ser pa' mí ¿no? bling y no fue el muchacho veloz y el viejito feliz cumpleaños ratero desgraciado gracias amigos que la pasen super nos vemos la próxima semana buenas noches mira te escribí un poema escúchalo bien estoy romántico no se preocupe no se preocupe hola como es estamos hablando aquí ya este pero pero y eso ¿por qué doña juventud? tan fricachería bien que está ahorita el tiempo hoy para el nubladito a ver fuera de chiste no se preocupe no se preocupe no se preocupe no se preocupe